4 personas resultaron heridas, entre ellos una mujer vendedora de helados quien quedó en estado de gravedad, como consecuencia de un choque múltiple de vehículos ocurridos en la mañana de hoy en la avenida Hoyos Rubio frente al centro comercial El Quinde. El accidente se produjo alrededor de las 11 de la mañana, cuando una moderna camioneta de placa de rodaje A4H581 arrasó con 8 vehículos, 6 motocicletas y 2 mototaxis, las mismas que estaban estacionadas en la vía pública. Según testigos, la mujer identificada como Gloria Cuenca, se encontraba en el lugar vendiendo sus helados, cuando de pronto la camioneta impactó violentamente contra los vehículos y arrasó con la humilde mujer. Comerciante. ¿Ella ha estado aquí, ha estado parada con un carro? No sé, yo he venido, ya ha pasado todo esto, ya cuando yo he venido. ¿Cuántos años tiene su...? Más o menos 42 por ahí. ¿Ha sido trasladada aquí en clínica? A la clima también. ¿No sabe nada de ella? No, yo he venido cuando ya estaba así. Yo he llegado, cuando ya la han llevado a la señora heladera, demasiado, no se puede movilizar, no puede hacerse nada, todo sangrado. ¿La ha botado, la ha expulsado? Sí, la ha expulsado, la ha chancado. No obstante, fueron los transeúntes quienes llamaron a la ambulancia para ser trasladada a una clínica cercana. Los testigos mencionaron que producto del impacto, la mujer salió expulsada, por lo que quedó tendida en el pavimento inconsciente bañada en sangre. La señora ha venido y ha acelerado con todito, y ha arrasado con todas las manos que estaba acá, y estaba adelante. Mi hermana ha empezado a gritar atrás, y yo me he dado cuenta y ha acelerado, pero mi hermana ha visto que la conductora se ha corrido. ¿La conductora es la que ahora está en el vehículo? ¿Ella no es? Mi hermana dice que ella lo puede reconocer, que yo en quién es para que lo reconozca. Asimismo, los ocho vehículos siniestrados fueron trasladados hacia la comisaría, en tanto los propietarios y familiares de los accidentados exigen máxima sanción para la causa.